Música Estamos arrancando eh, que programa tarde soleada acá en el Fraigüedolato Pistoia Estamos arrancando eh, que lindo programa tenemos hoy, que bello programa Ay que hermoso día es hoy eh Que hermoso día es hoy, mirá, mirá que tengo acá Atrás ¿Se acuerdan la cintita de Capitán la semana pasada de Renato? Señores ya ha convertido en todo esto y hay muchas cosas más eh Esto es solamente una parte de lo que vamos a hacer entregar a los chicos de la séptima eh, solo una parte Así que vos que colaboraste, vos que te sumaste a la cadena de favores Sentite muy pero muy feliz porque le vas a sacar miles de sonrisas a los chicos de la séptima eh Y esto no va a terminar acá, porque vamos a seguir con esta cadena de favores Y no solo por la séptima, sino por todas las divisiones que lo necesiten Y por todos los deportes que puedan llegar a las disciplinas, las diferentes disciplinas de juventud Anteña que pueden llegar a necesitarlo, así que bueno, señores Arrancamos con sentimiento, Anteña no Arrancamos señores Que programa que tenemos hoy, la verdad que queríamos arrancar así con todas estas cosas Con parte, parte de las cosas que le vamos a hacer entrega a los chicos de la séptima Porque todavía faltan las pelotas, faltan las medias Que lo único que tenemos que hacer es recibir las listas para entregar Así que muchísimas gracias a todos Y obviamente a todos los que se sumaron No voy a nombrar uno porque son muchos Ahí estamos viendo las fotos, mira por ejemplo a toda la gente que se sumó a donar La verdad impresionante, espectacular La reventamos con esta cadena de favores Así que estamos arrancando hoy sentimiento, Antonio, así para todo el país Por la pantalla de Canal 9 Y como no podía ser de otra manera Vos que estás viendo el programa te podés sumar también a esta cadena de favores Si querés donar lo que sea, no sé, lo que quieras De la manera que quieras Si tenés un llavero, no sé, tenés algo Vos nos entregás por ejemplo Y nosotros lo vamos a intercambiar por lo que sea Por ejemplo acá, mira, tengo esta campera que nos dio Nuestro queridísimo amigo Tigre Ajaya Y esta campera puede ser tuya Puede ser tuya si nos das algo que nos pueda llegar a interesar para las divisiones inferiores Por ejemplo acá tengo otro bolso que nos donó Una familia de juventud, hincha fanática de juventud, antoniana de este bolso Lo tenían ahí y dijeron, bueno yo voy a dar esto Y ustedes vean como lo cambian Y bueno, obviamente vos podés también sumarte con esta cadena de favores Tenemos estas cosas para intercambiar Y si vos tenés algo para los chicos de la séptima Hay tiempo porque el jueves vamos a hacer entrega de todo esto Y lo van a ver recién en el próximo programa de Sentimiento Antoniano Y obviamente lo van a poder ver en todas las redes sociales En Santo de mi vida, Antoniano de corazón, en Antoniano locura Bueno, en todas las redes sociales de juventud de Antoniana Y la verdad han sido todos los que se han sumado Y estamos esperando por más, ¿eh? Porque esto recién empieza Así que vos podés sumarte a esta gran cadena de favores Y hoy tenemos un programa hermoso Vos lo vas a disfrutar en este nuevo programa de Sentimiento Antoniano Y después vamos a ver lo de la cadena de favores Es sumate a esta cadena de favores Así arranca Sentimiento Antoniano Pequeños consejos comerciales Y así comenzamos con este nuevo programa de Sentimiento Antoniano Por la pantalla de Canal 9 Tinelec Alarmas Urquiza, esquina La Madrid Teléfono 431 3914 Proteja su vida Con Alarmas Tinelec Todos los diseños de calidad para su negocio o empresa Solo en Impresiones Pedro Imprenta Gigantografía computarizada Estampado textil con sublimados Plastisol Termoestampados Y Flops Impresiones Pedro Alvarado 1043 Llámenos 421-8154 Impresiones Pedro Calidad creativa Conozca nuestros productos en www.impresionespedro.com.ar Haga Deportes Tiene todas las camisetas oficiales del fútbol salteño Toda la indumentaria de juventud Antoniana Siga comprando salteño Compre en Haga Deportes En Florida 102 147 230 Haga Deportes Sábado por la mañana Levantarse Abrir los ojos Y decir ¿Qué se puede hacer un día como hoy? No tuve mejor idea Que sentarme en la computadora Y ver las redes sociales Entre mate y mate Fui leyendo las inquietudes de los hinchas de juventud Antoniana Mientras pasaba la mañana dije Todo el mundo quiere hacer algo Hay muchas ideas Pero todavía no hicimos nada Justo me topé con la programación de inferiores Y vi que la séptima tenía algunas necesidades Me mandé para Unión A donde hacían de local Mientras iba para Unión Iba pensando una idea Dije Tengo que darle una solución A los chicos de la séptima Por lo menos a ellos Llegué hasta Unión Y me puse a ver Qué podían llegar a necesitar los chicos Y de qué manera Podíamos colaborar nosotros Me crucé a Eduardo Yufra Fotógrafo Y le comenté la idea Y me dijo Está buena Contame cuáles son las necesidades Cómo están los chicos Bueno hoy los chicos están en una etapa de aprendizaje Digamos Que bueno Lo que les faltan son Por ejemplo Medios para entrenar Una cancha que esté bien Digamos Donde se pueda jugar por abajo Como quiere el técnico Y sobre todo Elementos deportivos Como pelotas Conos Digamos Que son los elementos básicos Para que puedan entrenar ¿Dónde están entrenando los chicos? Los chicos entrenan Lunes y martes En el playón del club Sobre todo los lunes Y los martes Van a correr Hacen trabajo físico en el cerro O en el monumento 20 Por ejemplo El tema es complicado Sobre todo por el traslado Desde el club Hasta el lugar Digamos Es peligroso por el tema de los autos Los días miércoles Jueves y viernes Están entrenando En las siete canchas Que es donde juega La liga de veteranos Y bueno Ahí están entrenando Las canchas no están en condiciones Para entrenar Digamos Para ser más concretos ¿Qué es lo que se está necesitando hoy Para que los chicos Puedan trabajar medianamente tranquilos? Hoy faltarían pelotas Conos Digamos Elementos básicos Todo lo que se pueda donar Creo que es bienvenido para los chicos Eduardo me comentó De la movida noche La verdad que Está muy buena Que todos podamos aportar Por los chicos Puntualmente Que son los que Realmente Necesitan mucha colaboración No solamente de nosotros Sino de la gente De los socios Y todos Que quieran ayudarnos Renato Renato acaba Acaba de tener el partido De la séptima Y acaba de tirar esto Esto tiró recién La cinta de Capitán Ahí está Mírenla Esta es la cinta de Capitán Mirá la cinta Que usa Renato Vamos a hablar con él Y le voy a decir que Gracias a esta cinta Esta cinta va a ser La que va a generar Esta cadena de favores Esta es la cinta Que tenías puesta Si La tiraste Vi que la tiraste ahí Con la bronca Que tenías al final Porque pataron 0 a 0 Muchachos Ustedes Me comentaron Que por ahí Le faltan algunos elementos De trabajo Con los que entrenan En la semana ¿Puede ser? Pelotas Con canchas Eso es lo más importante Pero no es nuestra ¿Dónde están entrenando? En Mosconi Hay que pagar Pero 50 150 En toda la semana 5 pesos cada uno 5 pesos cada uno Ustedes tienen que pagar Para poder entrenar ahí Sí Bueno cuando no tendría que ser así Para vos una cinta de Capitán Porque con esto no podés Sí Esta es la nueva cinta Bueno esta cinta Dámela Dámela Yo me la llevo Y esta cinta Se la voy a intercambiar a alguien Y ese alguien me va a dar algo Y así empieza la cadena de favores Y la semana que viene Próximo partido Nosotros le vamos a hacer La entrega de las donaciones Para ustedes ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto ¿Qué más le hace falta? Díganme porque yo consigo todo Chaleco Los chalecos para entrenar Medias Medias A ver las medias A ver Mostrame las medias Mirá cómo están las medias No tiene elástico No tiene elástico esa media No Esta no tiene elástico esa media No Más media para entrenar Bueno Ahí está Bueno necesitan medias Pecheras Conos Y pelotas Y pelotas Me comprometo La semana que viene Nos vemos Con los chicos Y con esta cinta de capitán Así arranca Esta cadena de favores Y bien señores Saben lo que es esto ¿No? Cinta de capitán ¿Qué es? La cinta de capitán De Renato Me gustaría que la conserves Yo te la cambio Obviamente te vine a ver Por ese tema Y ya que estamos con Tunele También Obviamente yo te doy esto Vos vas a ser el primero En la cadena Y vos me tenés que dar algo Ambos hacemos cualquier cosa Por el club Esperemos que así sea El futuro Para el club Y esperemos que este año O el próximo año Sea el El ascenso Que todo pueblo Antoñano Está esperando el ascenso Y bueno Acá está El futuro Antoñano El futuro jugador Aguante juventud Mirá Tomá Llévate esto Llévalo de recuerdo ¿Sí? Esa es La cinta de capitán Ya vamos a conseguir Luna nueva A los chicos de la séptima ¿Sí? Para que puedan jugar tranquilos Y puedan entrenar bien ¿Sí? Bueno Veo que me trajiste cosas acá A ver ¿Qué hay acá? Un bolso Para el club Juventud Antoriana Un bolso trajiste A ver A ver Uy que bueno que está Por Dios Bueno Esto va a seguir siendo Cadena por supuesto Y va a ir a parar A buenas manos Y obviamente Vamos a lograr nuestro cometido Que es Para los chicos de las inferiores Espero Si Cualquier cosa Que necesitan Para el club Acá estamos A la juventud Lo llevan en el corazón Como digo Desde la edad de él Gracias a mi viejo Que me ha hecho conocerlo Que es una verdadera hinchada No sirve de nada De ser de River De Boca Alentada de acá Más sirve ser de juventud Que de otro equipo Como todos Conocemos El único equipo acá Que representa Salta Es juventud Gimnasia Central Digamos un equipo Pero no les llega El nivel de juventud Gimnasia tiene un ascenso Nosotros no nos sirve La historia Nosotros tenemos Más que historia Que es un sentimiento Una pasión Y así muchas cosas Bueno Antes que nada Te quiero agradecer Y ya con esto Vamos a empezar A seguir la cadena Y obviamente Como te decía hace rato Para los chicos Chicos Saludos para quien Ahí en la cámara Para toda la familia Toda la familia Todo el pueblo antoniano Todo Salta Y todo el norte Principalmente Como te vuelvo a repetir Juventud Es todo el norte argentino Bueno Muchísimas gracias Cerramos con una foto Los tres ¿Te parece? Vamos a meter en el mundo De las inferiores Y esta idea Bastante importante Interesante De la gente De sentimiento antoniana Un programa Que va por la pantalla De canal 9 Que tiene que ver Con una campaña Llamada Cadena de favores Para tratar de ayudar A las inferiores De juventud antoniana Esta campaña La hace Bueno El programa Que se emite Por nuestra pantalla Junto con otras Páginas partidarias Y la idea Justamente Parte Para tratar de ayudar En este caso A la séptima En categoría Pero En general La idea Es ayudar A todos los chicos De las diferentes categorías De las inferiores De juventud antoniana Tenemos imágenes Señor director Si le parece Para compartir Vamos a unirnos A una cadena solidaria Esto tiene que ver Con una idea Que surgió Desde sentimiento antoniano Y también Las páginas afines Al centro Juventud antoniana Sobre la necesidad Que tienen Los chicos De divisiones inferiores Algo que Lo ven a diario Las páginas Que cubren Juventud antoniana También sentimiento antoniano Encargados De la cobertura No solamente De primera división Sino también Del fútbol de inferiores Y por esta necesidad Surgió también La idea De realizar Una cadena De favores Se acuerda Usted debe conocer Al haber participado Seguramente Alguna cadena De favores Te doy algo Me das otra cosa Y de a poco Vamos sumando Bueno La idea es muy buena Nosotros de acá Nos sumamos Hablando de las necesidades Que tienen los chicos Esto puede ser Una ayuda Desde una lapicera Que sirva Para que el profe Pueda anotar cosas En su carpeta Hasta con hitos De entrenamiento Pelotas Indumentarias Una cadena de favores Que comienza Con poquito Y que ojalá Termine con mucho En este caso Les destino a tarde A los chicos De la séptima de juventud Pero por supuesto Se va a tratar De ayudar A todos los chicos De las inferiores Así que desde acá Por supuesto Del Deportivo Nos sumamos A la gran idea Que tuvo el amigo Mayorga Sentimiento Antoniano Y por supuesto Todas las páginas Partidarias Que apoyan al Santo Un informe especial Bien ahí Sí Un gran periodista Julio Mayorgui Notero Quien comenzó Esta cadena De favores Para la gente Que se quiera sumar Puede comunicarse Con Sentimiento Antoniano Por las redes sociales Y también Conseguir algo Que quizás Pueda donar A cambio de otra cosa Continuar con esta Cadena de favores Si queremos llegar Desde Sentimiento Antoniano La producción de Deportes De Canal 9 Y diferentes páginas Que buscan El bien de los chicos En juventud A cubrir la necesidad Medias Pelotas Conos Y chalecos Es la idea Y para eso estamos Moviéndonos Con la cadena de favores Se jugó Julito Está bien De vez en cuando trabaja No, de vez Sí De vez en cuando Pero cuando Cuando se levanta Con fiebre Trabaja Claro Cuando está medio Delicaído Entonces se pone a trabajar Con esta entrega El periodista Federico Samarian ¿Cómo les va? Va a hacer entrega Miren Ahí tiene Tiene acá Increíble Le queremos agradecer Antes que nada Va a hacer entrega De 10 chalecos Para los pibes De las inferiores Así que Le agradecemos eternamente Yo me sumo A la movida solidaria De Sentimiento Antoniano De todas Las páginas Que cubren Al Santo Y también quiero donar En esta campaña solidaria Cadena de favores S.J.A 10 chalecos Blancos A ver Mostremos Sí, mostremos Yo Es más Yo sacaría A ver Ahí está No lo vamos a contar Tampoco Pero son 10 Le prometo Que son 10 10 chalecos Para la gente De Sentimiento Antoniano Y espero que sirva Y que sigan con esto Que es una muy buena idea Y que sea todo Para los chicos Y también un poco Que la dirigencia Ayude Perfecto Bueno, ahí está Federico Samarian Que nos hace entrega Me lo llevo Para los chicos Así que bueno Ya vamos Estamos cada vez más cerca Señores Seguimos con la cadena De favores Y tengo esta pelota Esta pelota que está Pinchada Está en mal estado Vamos a ver Qué se puede hacer Con esta pelota Ya sé dónde voy a ir Ya sé a quién Se la puedo cambiar O qué se puede hacer Con esta pelota Para darle utilidad Vení Acompáñame Que seguimos Con la cadena de favores Esta pelota que me dio El camarógrafo Juan Isas Mendy Que también dio su aporte Pero la pelota está pinchada Así que Vamos a ver Cómo podemos solucionar El tema de esta pelota Para dársela A los chicos La séptima Buenas Cómo va ¿Todo tranquilo? Bien ¿Todo bien? Bien Bien Venimos a verte Por una buena causa Habrás escuchado hablar De las cadenas de favores ¿No viste nada? No, no vi nada No te enteraste Bueno, pasame un toque Te muestro un cachito Renato acaba de terminar El partido de la séptima Y acaba de tirar esto Esto tiró recién Esa es la cinta de capitán Que usa Renato Ahí está ¿Podés creer que eso es Una cinta de capitán? Y... Lo estoy viendo Así que lo creo Digamos Cuando no tenía que ser así Bajamos una cinta de capitán Porque con esto no podés ¿Eh? No te mandaba cinta Bueno, esta cinta Dámela Yo me la llevo Hemos llegado con la cadena de favores Con esta pelota Que está pinchada La dejas Yo te la arreglo Sí Y me comprometo Te doy ahora una cinta de capitán Y te junto a una fechera Dale Buenísimo Sí, la verdad que sí Mucho más me importan A mí las inferiores Que lo que es hoy por hoy La primera, digamos La verdad que Como todo hincha Siguen los años Siguen sufriendo Pero bueno Uno es hincha Y sigue Sigue al pie de la letra Todo Sí, mirá Te veo atendiendo Con la camiseta de juventud Y todo La verdad que sí Por ahí me caca PP Pero bueno ¿Qué te dicen Cuando viene alguien De otro equipo Por ejemplo Te dice algo Por la camiseta No, la verdad que no Recién se fue un profe De una división inferior De gimnasia Y lo atiendo Como uno más Un cliente más Mirá Renato Lo que te estamos llevando ¿Eh? Tenías esa cinta Mirá lo que te vas a llevar ahora Bueno Que la disfruten Te doy una para esa división Y una para Otra Que seguro Que también Le está haciendo falta Dale, muchísimas gracias Esa te la dejo Y en la semana te junto unas pecheras Dale, buenísimo, muchísimas gracias De nada hermano Te estamos viendo entonces Dale papá Así seguimos con esta cadena de favores Y bien señores, llegamos hasta acá Hasta la casa de las chicas Hola Hola, ¿cómo están? Mirá, ya me reciben así, mirá, con esto ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Nombre? Cintia ¿Viste la cadena de favores? ¿Te copaste? ¿Cómo fue? Nos gustó la idea, lo vimos en el Face Y nos gustó la idea, entonces nos pusimos a buscar con qué podíamos ayudar Si nos ponemos las pilas podemos lograr Para los chicos la séptima A mí me dolió verle las medias La cinta de capitán hecha a pelota Mi hermano jugaba y me dolió verlos así a los chiquitos ¿Nombre? Andrea Andrea, bueno Andrea, contame, ¿cómo fue? Por mi hermana, ella me mandó el video, me lo mostró Y bueno, me dijo, bueno busquemos Empezamos a buscar Mercado Libre Ella después se fue al centro a ver precios, qué sé yo Y después me dijo, ya compré las cosas Y hace rato me dijo, ya llegan los chicos A buscar a la casa, veníte rápido Entonces bueno y me vine Ya guardamos acá, mostramos acá, viene esto Y nos van a entregar también acá, ¿qué es esto? A ver, son los bonitos Más bonitos Tremendo, ¿eh? Bueno Ahora, ¿sí? Desde acá, nosotros recibimos esto Muchísimas gracias chicas, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias Recibimos esto Y nos vamos a seguir recibiendo naciones Hola Julio Bueno, de acá de Antofagasta, Chile Nosotros, el grupo de antoñanos que se encuentra acá en esta ciudad Hermosa, como ustedes verán Queremos también participar en la cadena de ayuda para la séptima división de juventud antoñana Bueno, de parte nuestra va esta pelota de fútbol Espero que la disfruten mucho los jóvenes Y agradecerle Agradecerle de todo corazón Del sacrificio que hace Mucha suerte en todo Y ojalá que sea Mucha ayuda de toda la gente Y un amiguito de nosotros No se quería quedar afuera Y acá está Nos va a hacer entrega Esto para que nosotros lo intercambiemos a otra persona Y después sigamos intercambiando Y sigamos llegando con las cosas de la séptima división Amiguito, ¿cómo andás? Bien ¿Cómo te llamás? Juan Manuel Juan Manuel, ¿y vos también te sumaste? Sí ¿A qué te sumaste? A la cadena de favores Bien Bueno, ¿qué tenés para entregarnos? A ver Este bolso de juventud Este bolso de juventud Qué bueno que está Mirá, está tremendo Bueno, con este bolso de juventud Nosotros lo vamos a convertir en cosas para los chicos Niños como vos que juegan al fútbol ¿Sí? ¿Te parece? ¿Te gustaría jugar en el santo alguna vez? Sí Bueno, ya vos que tenemos un próximo crack acá, ¿eh? Manda saludos Para mi tía Y para la que está allá ¿Listo? ¿Quién es la que está allá? Marianela Marianela, tómame un cachito Tómame esta Marianela esa Gracias por todo Y ya están los saludos Mandados y aguante el santo Y cuando juega que gane Y que gane Vamos, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos con este bolso Y a quién se lo cambiamos Para seguir con esta cadena de favores Hola, Julito Como te había prometido en la semana Yo también me sumo a la cadena de favores Todo está por los chicos de las inferiores Así que mira Me sumo con estos regalitos A ver si los vemos ahí Ahí está Cuatro conitos Y un par de guantes Unos guantecitos lotos Para un putudo alquerito Que salga de las inferiores Alguna joya Y los cuatro conitos para los chicos Para el entrenamiento Así que bueno Como te prometí Lo prometí de deuda Así que bueno Ahí están las cositas Los cuatro conitos Y los guantes Para todos los chicos de las inferiores Y bueno A todos les digo A sumarse Todo sea por los chicos de las inferiores Y bueno Un abrazo grande para todos Y a meterles pita A meterles pila Que está muy buena Lo que están haciendo Y bueno Esta cadena de favores No hubiera podido ser posible A todos estos chicos Que están trabajando Y la verdad que ellos Son grandes culpables De poder sacarle Una sonrisa A todos estos chicos Nosotros la semana que viene Vamos a estar haciendo la entrega Acaban de ver recién Como Como fuimos paso a paso Consiguiendo las cosas Y la verdad que Nos llena Me emocioné La verdad me emocioné Con toda la gente Que se prendió La verdad no pensé Que iba a ser tanta Pero bueno El hincha de juventud Es así Es seguidor Y acá están los chicos Van a hablar ellos Que son los Los grandes culpables De todo esto De que De que Hoy por hoy Esta cadena de favores Haya tenido frutos ¿Pensaste que ese pedacito de cinta Que yo le arranqué a Renato Se podía convertir en este tipo de cosas? Y la verdad que Con ese pedacito de cinta Se pudieron juntar estas cosas Yo creo que Se pueden hacer muchas cosas más ¿No? Y quien dice Tal vez Algún día Poder Volver a casa La idea sería esa ¿No? Estaría bueno Poder volver a casa Y poder Que esta cancha Poder hacerle cosas ¿No? Remodelarla Pintarla Dejarla linda Por lo menos De última Si no se puede volver Claro Si La verdad que El hincha Dentro suyo Sabe que Es un sueño Estar acá Digamos Quiere volver Quiere Alentar al equipo Acá En Leroy San Luis Como lo hacía siempre Y bueno Queremos que se pueda Otro integrante De Santo Mi Vida Director así Director le puedo decir Presidente Fundador Fundador Digamos Si Que creo la página Yo te quiero Vos sabés que tú te banco Yo no tanto Pero por juventud Nos unimos Que hijo de Nada Si te quiero Pensaste que Mira te voy a dar Uno de estos Pensate que Ese pedacito de cinta Se puede convertir En cosas como estas Por ejemplo Te soy sincero Si Si Por el hincha De juventud Creo que Ya se dio cuenta Que si entre todos Nos unimos Podemos ayudar Así que Creo que cuando Vos nos propusiste Hacer esto Digamos que era La cadena de favores Porque había una idea De ayudar No se sabía como Pero teníamos la idea Todo de ayudar Y cuando vos tiraste La idea de cadena de favores Sabía que se iba a lograr Cosas importantes Pero no tan rápido O sea Sinceramente Creo que Fue todo muy rápido Fueron muy pocos días Y ya conseguimos muchas cosas Si Creo que menos de una semana Una semana Vamos ahora De lo que se hizo Nos movimos bastante También Tenemos la suerte De que Subimos algo a la página Y la gente Empieza a colaborar Recorrimos Todas altas Buscando las cosas Pero bueno Creo que La mayoría Somos personas Jóvenes Digamos que amamos El club Y que si no Nos ponemos las pilas Entre nosotros Nadie va a hacer nada Así que bueno Después la idea Va a ser Volver a la lerma Que queremos Que la cadena De favores Termine Que culmine Acá en la cancha De juventud Así que si quieren Ir preparando Pintura Cemento Lo que sea Ya pueden ir Haciéndolo Pero primero Por los chicos Amigo de Antonio La locura Que se sumó Hoy con la página Yo le voy a dar esto Por ejemplo Y le voy a dar Para que lo mire bien Toma esto Esto ¿Vos pensaste Que ese pedacito De cinta Se podía llegar A convertir En cosas como esta? Si la verdad Si la verdad Que si Porque la gente De juventud Siempre Siempre fue De colaborar Y ser solidaria Y faltaba Alguien que dé La iniciativa Como vos Para que la gente Empiece a moverse Por el club A donar cosas Y agradecer A toda esa gente Que manda mensajes A la página Y pregunta Que puede donar Que puede hacer Muy lindo Ver que la gente De juventud Se Cambia mucho Se mueve Para Para ayudar A los chicos La verdad Que bueno Estás contento Entonces con esto Al menos Con lo que pudimos Hacer para la séptima Y esto La idea También Queremos que culmine Acá en la lerma Si así es Para comenzar Está muy bien Si seguimos así Vamos por algo Algo grande Edu ¿Soñabas con esto? ¿Esperabas que termine Esto así? Por ejemplo Con estas cositas Que este pedacito De cinta Se convierta en esto Bueno La verdad Que en un principio No pensé Que iba a llegar A tanta repercusión Como se está llegando A muchos hinchas Antoñanos Y a Antoñanos Que nos están ayudando Espero que Sigan colaborando Porque Desde un principio No teníamos nada Y por esa cinta Que mencionaste vos Llegamos a todo esto Bueno Vos y Facundo Están en representación De Antoñanos de corazón Y se toparon con esto De ver Y decir Bueno Se sumaron Se coparon Y la verdad Que nos gustaría A todos También Que esta cadena De favores Que va a empezar De a poco De menor a mayor Culmine con la lerma Exactamente ¿Quién no sueña Con tener Todas las hinchadas De juventud acá Y que te aplaudan Por algo que hiciste Desde un principio Desde la base Hasta el final Tinelec Alarmas Urquiza Esquina La Madrid Teléfono 431 3914 Proteja su vida Con Alarmas Tinelec Todos los diseños De calidad Para su negocio O empresa Solo en Impresiones Pedro Imprenta Gigantografía Computerizada Estampado textil Con sublimados Plastisol Termoestampados Y Flops Impresiones Pedro Alvarado 1043 Llámenos 421 8154 Impresiones Pedro Calidad creativa Conozca nuestros productos En www.impresionespedro.com.ar Haga Deportes Tiene todas las camisetas Oficiales Del fútbol salteño Toda la indumentaria De juventud antoniana Siga comprando salteño Compre en Haga Deportes En Florida 102 147 230 Haga Deportes Continuando al Un salteño Uy, que programa tuvimos hoy Señores, increíble Lo único que le falta A este programa Es coronar con el ascenso Y coronar con Que pasen muchas cosas buenas Y esas cosas buenas Están empezando a pasar La queremos generar nosotros No solo sentimiento antoniano sino también todas las páginas partidarias que hacen posible esto, esto que tienen acá a mi espalda, que son las cosas que hemos logrado conseguir generándola desde una cintita de capitán de uno de los chicos de la séptima división y estas organizaciones son para ellos, así que la verdad muchísimas gracias y como te decía cuando arrancaba el programa vos te podés sumar a esta cadena de favores porque la verdad, la verdad es increíble, es todo un éxito. Y acá están los chicos, mirá, por ejemplo tenemos a Eduardo Yufra que trabaja en Antonio de Corazón, lo tenemos a Nico Toranzo de Antonio de Locura y acá si venís un poquito más para acá a mi queridísimo Ema Huertas, lo tenemos a nuestro queridísimo amigo Nico Rivero de Santo de mi Vida. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar laburando juntos, no? Iba a estar laburando juntos y Ema Huertas que está acá, mirá, espérame, espérame a la cámara, mirá, ahí está Ema Huertas que lo va a saludar, increíble, mirá, qué bien, ahí están todos los chicos. La verdad, la verdad que la hemos pasado muy bien obviamente trabajando juntos y también esto no termina acá, esto recién empieza como te decía cuando arrancaba el programa, esto recién empieza, mirá, por ejemplo tenemos este bolso que nos donaron y vos, vos que estás del otro lado, si te puede llegar a interesar, nos puedes dar algo que nos pueda llegar a servir para la séptima división y nosotros vamos a intercambiarlo con la gente, vamos a ver de qué manera puede llegar a servir esto para los chicos de las inferiores. Acá tenemos una campera, por ejemplo, que nos donó nuestro amigo Tigre Ajaya y esta campera si te interesa, vos podés intercambiarla por algo y si tenés algo para las divisiones inferiores, nosotros te damos esta campera a cambio. Le agradecemos a todos, la verdad, muchas gracias, muchas gracias en nombre de toda la gente que hace esta cadena de favoritos a los chicos de Santo de mi vida, a los de Antoniano de corazón, a Antoniano locura, a mi amigo Nico Toranzo. ¿Comunidad Antoniana se va a prender? No, no se va a prender, ¿no? ¿Y qué otro? ¿Santo mi buen amigo falta, no? ¿Santo mi buen amigo? Espero que se prenda. Ah, y Salta del Santo, que Salta del Santo sí está compartiendo. La vida es juventud. La vida es juventud. Hay un montón de redes sociales que se pueden sumar con nosotros. Por el momento, le agradecemos a Tierra Santa que también estuvo compartiendo lo de la cadena de favores y quiero agradecerle a todos los medios de comunicación, obviamente a los de Canal 9, a los programas de radio donde estuve saliendo al aire, así que contando sobre esta cadena de favores, así que le agradezco a todos los medios de comunicaciones por hacerse eco de esto, de esto, que la verdad se ha convertido en todo esto y, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. A vos, hincha de Juventud Antoniana, que nos seguís en este sentimiento, el sentimiento más grande de la Argentina, acá, por la pantalla de Canal 9. Nosotros nos vemos, será hasta el próximo miércoles 15.30, obviamente, por la pantalla de Canal 9, amigo mío, y obviamente vamos a seguir repasando todo lo que tiene que ver con estos seis años de sentimiento. Tiene que lo queremos festejar de una manera espectacular, vamos a hacer un programa especial y muchas cosas más. Así que no te pierdas la semana que viene, Sentimiento Antoniano, porque vamos a seguir recordando fragmentos del programa desde el 2010 en adelante. Las mejores notas, las mejores previas, regresos a la lerma, hay muchos, hay muchos para compartir en estos seis años de Sentimiento Antoniano. Y si querés, escribinos ahí, decir qué te gustaría ver de algo que hace mucho, no ves que lo hemos pasado hace mucho en Sentimiento Antoniano, si querés volver a revivirlo, simplemente mandanos un mensajito al Facebook. Y la semana que viene vamos a estar con el partido, la cobertura, Juventud Antoniana contra San Jorge. Todo eso y mucho más la semana que viene, 15.30, y obviamente el próximo programa hacemos entrega de todo esto a los chicos de la séptima. Así que bueno, todo eso y mucho más acá por la pantalla del nuevo. El próximo miércoles 15.30, mi nombre es Julio Mayorga, y este ha sido Sentimiento Antoniano. Nos vemos, chau. Gracias. 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 Gracias.